UNIFICACIÓN SIN SACRIFICIO Martes 22 de noviembre de 1965 Existe un punto más que debe ser perfectamente aclarado antes que cualquier residuo de miedo pueda seguir siendo asociado con los milagros y que se convierta en enteramente infundado. La crucifixión no estableció la unificación, la resurrección lo hizo. Este es un punto que muchos cristianos sinceros han malentendido. Nadie que haya estado libre de la falacia de la escasez hubiera tenido la posibilidad de cometer este error. Si la crucifixión es vista de un punto de vista invertido, ciertamente aparecía como si Dios la hubiera permitido e inclusive alentado a que uno de sus hijos sufra debido a que él era bueno. Muchos ministros muy devotos predican esto todos los días. Esta interpretación particularmente desafortunada, que de hecho se ha producido por una percepción errónea combinada por un largo número de mis propios seguidores, ha permitido que mucha gente esté amargamente asustada de Dios. Este concepto particularmente antirreligioso sucede de hecho en muchas religiones y esto no se da ni por oportunidad ni por coincidencia. El verdadero cristiano debería detenerse y preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Es probable que Dios por sí mismo haya sido capaz de la clase de pensamiento que sus propias palabras han establecido claramente que es indigna del hombre? La mejor defensa, como siempre, no es atacar otra posición, sino más bien en proteger la verdad. No es necesario considerar cualquier cosa aceptable si tienes que darle la vuelta a una completa estructura de referencia para justificarla. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y genuinamente trágico en una base masiva. La persecución es el resultado frecuentemente justificando la terrible percepción falsa de que Dios por sí mismo persiguió a su propio Hijo en pos de la salvación. Las palabras son insignificantes. Siempre ha sido particularmente difícil el sobrepasar esto, debido a que si bien el error por sí mismo no es más difícil de sobrepasar que cualquier otro error, el hombre no estaba dispuesto a dejarlo ir, debido a su prominente valor de escape. En forma más sutil, un padre dice, esto me hace más daño a mí que a ti, y se siente exonerado por pegarle al niño. ¿Puedes tú creer que el padre verdaderamente piensa de esta manera? Es tan esencial que cualquier pensamiento de estos sea disipado, que debemos estar muy seguros de que nada de esta clase permanezca en tu mente. Yo no fui castigado debido a que tú fueras malo. La lección completamente benigna de la que la unificación enseña se pierde totalmente si se ha infectado con esta clase o cualquier otra clase de distorsión. La venganza es mía, dijo el Señor. Es estrictamente un punto de vista kármico. Es una verdadera percepción falsa de la verdad, mediante la cual el hombre le asigna su propio pasado maligno a Dios. La conciencia maligna del pasado no tiene nada que hacer con Dios. Él no la creó y él no la mantiene. Dios no cree en la retribución kármica en absoluto. Su mente divina no crea de esa forma. Él no sostiene los hechos malignos de un hombre, inclusive contra sí mismos. ¿Es probable entonces que él acusara contra cualquier hombre por el mal uso que otro cometió? Asegúrate muy bien de que reconoces lo imposible que es asumir esto realmente y cómo es que esto surge enteramente de la proyección errónea. Esta clase de error es responsable por una multitud de falacias relacionadas, incluyendo la creencia errónea de que Dios rechazó al hombre y lo forzó a salir del jardín del Edén o de que yo te estoy dirigiendo erróneamente. Yo he hecho todo esfuerzo para usar palabras que son casi imposibles de distorsionar, pero lo hombre es muy inventivo cuando se trata de tergiversar símbolos alrededor. Dios por sí mismo no es simbólico, él es un hecho. La unificación está también totalmente desprovista de símbolos. Es perfectamente clara porque existe en la luz. Solamente los intentos del hombre por cubrirla en la oscuridad la ha hecho inaccesible a la falta de voluntad y ambigua al que lo desee solo en parte. La unificación por sí misma no irradia otra cosa más que la verdad. Por lo tanto se resume en inofensiva y solamente derrama bendiciones. No podría hacer esto si se produjera de cualquier otra cosa que no sea la inocencia perfecta. La inocencia es sabiduría debido a que no usa el mal que no existe. Es de todas formas perfecta consciencia de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier forma de mal debido a que la luz abole todas las formas de oscuridad. La unificación es por lo tanto la lección perfecta. Es la demostración final de que todas las otras lecciones que yo he enseñado son verdad. El hombre es liberado de todos sus errores si cree en esto. La aproximación deductiva para enseñar acepta la generalización que es aplicable a todas las instancias singulares en lugar de construir la generalización después de analizar numerosas instancias singulares separadamente. Si tú puedes aceptar la única generalización ahora, entonces no habrá ninguna necesidad de aprender de muchas lecciones pequeñas. Nada puede prevalecer junto al Hijo de Dios que ha encomendado su espíritu a las manos de su padre. Haciendo esto, la mente se concientiza de su sueño y el alma recuerda a su creador. Todo sentido de separación desaparece y la confusión de niveles desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santa Trinidad, pero la Trinidad por sí misma es una. No existe ninguna confusión al interior de sus niveles debido a que ellos son de una mente y una voluntad. Este propósito singular crea integración perfecta y establece el dominio de la paz de Dios. Pero esta visión puede ser percibida únicamente por la inocencia verdadera. Debido a que sus corazones son puros, ellos defienden la verdadera percepción en lugar de defenderse a sí mismos en contra de ella. Entendieron la lección de la unificación, por lo que ya no tienen la voluntad de atacar y por lo tanto ven la verdad. Esto es lo que la Biblia quiere decir con Y cuando Él aparezca, o sea percibido, nosotros seremos como Él, porque tendremos que verlo como Él es. El sacrificio es una noción completamente desconocida para Dios. Se produce solamente del miedo a los registros. Esto es particularmente desafortunado debido a que la gente sobresaltada es apta para ser viciosa. Sacrificando a otros en cualquier manera, es una clara violación del propio mandato de Dios de que el hombre debe ser misericordioso así como su Padre en el cielo es misericordioso. Ha sido más fácil para muchos cristianos el darse cuenta de que este mandamiento o asignación también se aplica a sí mismos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. El aterrorizar es lo mismo que atacar y resulta de un rechazo de lo que el profesor ofrece. Esto resulta en un aprendizaje fallido. Yo he sido referido correctamente en la Biblia con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquellos que representan al Cordero como manchado de sangre y todos los que también han extendido el error perceptual no han entendido el significado del símbolo. Entendiendo correctamente el símbolo, es una parábola muy simple o un mecanismo de enseñanza que meramente describe mi inocencia. El león y el Cordero tendidos juntos se refiere al hecho de que la fuerza y la inocencia no están en conflicto sino que naturalmente viven en paz. ¿Benditos los puros de corazón porque ellos verán a Dios? Es otra forma de decir la misma cosa. Solamente los inocentes pueden ver a Dios. ¿Ha habido alguna controversia en términos humanos en que la visión es un atributo de los ojos o una expresión de los poderes integrales del cerebro? Entendido correctamente el asunto se revuelve alrededor de la pregunta de cómo el cuerpo o la mente pueden ver o entender. Esto no está realmente abierto a cuestionamiento en absoluto. El cuerpo no es capaz de entender. Solo la mente conoce algo. Una mente pura sabe la verdad y esto es fortaleza. No puede atacar al cuerpo porque sabe exactamente lo que el cuerpo es. Esto es lo que una mente sana es un cuerpo sano. Significa realmente. Lo voy a volver a leer porque me trabé. El cuerpo no es capaz de entender. Solo la mente conoce algo. Una mente pura sabe la verdad y esto es fortaleza. No puede atacar al cuerpo porque sabe exactamente lo que el cuerpo es. Esto es lo que una mente sana es un cuerpo sano. Significa realmente. Una mente sana no está sedienta de sangre. No confunde la destrucción con la inocencia debido a que se asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente lo tiene todo y lucha solamente por proteger su completud. Es por esto que no puede proyectar falsamente. Solo puede honrar al hombre porque el honrar es la bienvenida natural del verdadero amor hacia otros quienes son iguales que ellos. El cordero que quita los pecados del mundo solamente en el sentido de que el estado de inocencia o de gracia es uno en el que el significado de la unificación es perfectamente evidente. La inocencia de Dios es el estado verdadero de la mente de su hijo. En este estado la mente del hombre de hecho ve a Dios y debido a que él lo ve a él tal como él es, él sabe que la unificación, no el sacrificio, es el único regalo apropiado para su propio altar, donde nada excepto la perfección le pertenece realmente. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Es por esto que sus altares son verdaderamente radiantes. Dictado directamente, sin notas. Si bien los cristianos generalmente, pero esto no significa universalmente, reconocen la contradicción envuelta en victimizar a otros, ellos son menos aptos para asegurar su propia inhabilidad para victimizarse a sí mismos. Si bien esto aparenta ser un error mucho más benigno desde el punto de vista de la sociedad, es inherentemente peligroso, debido a que una vez que una defensa de doble filo es usada, su dirección no puede ser autocontrolada. Vila ha observado recientemente cuántas ideas han sido condensadas aquí, en relativamente pocas páginas. Esto es porque no hemos sido forzados a disipar creaciones falsas en el transcurso de todo el proceso. Hay un conjunto de notas que todavía no han sido transcritas que se refieren a esto. Esto solamente enfatiza la enorme pérdida de tiempo que se encuentra envuelta. Las notas de Case también pudieron ser más cortas. Su tamaño excesivo se debe a dos factores. El primero envuelve un error fundamental que Case cometió por sí mismo, el mismo que requiere constante deshacer. El segundo está más relacionado a la actitud de sus seguidores. Ellos no están dispuestos a omitir nada que él haya dicho. Esto es suficientemente respetable, pero no tremendamente juicioso. Yo sería un editor mucho mejor si ellos me permitiesen esta posición en su equipo. Es obvio que Case, por sí mismo, no estaba listo para trascender las percepciones falsas de la necesidad de sacrificio o él no hubiera podido estar posiblemente dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Nadie que sea capaz de dejar los requerimientos de otros sin respuesta no ha trascendido completamente la egocentricidad. Yo nunca me doy a mí mismo de esta forma inapropiada, ni tampoco alenté a Case a que lo hiciera. Case no pudo ver la unificación como una total carencia de sacrificio a cualquier nivel. Era obvio para él que la mente no puede ser así de limitada. Era igualmente evidente para él que el alma está meramente inafectada por esta clase de idea. Esto le deja a él solamente el cuerpo con el cual investir su percepción errónea. Es por eso también por lo que él usó su propia mente a expensas de su cuerpo. Debido a que Case fue una especie de oyente errático, se vio obligado a corregir sus propios errores en una medida muy grande y no siempre adecuada. Considerando las bases sobre las que él empezó cuando él comenzó con si tenemos el cuerpo, es también que en todas estas lecturas una larga sección estuviera de hecho dedicada al cuerpo, aun cuando él usualmente concluía con la causa de que el cuerpo no puede ser sanado por sí mismo. Él se hubiera ahorrado un sinnúmero de palabras si siempre hubiese empezado con esto. Case y su dedicación a mí no están de ninguna manera subestimados por la forma que él trabajó bajo una intensa tensión, lo que siempre es un signo de que indica que algo anda mal. Una de las dificultades inherentes a los estados de trance es que es muy difícil el sobreponerse a la dicotomía al que el trance por sí mismo induce a través de las comunicaciones hechas por el médium mientras está en estado de trance. La completa aproximación de Case lo puso a él en una verdadera atadura doble, de la que él nunca se recuperó. Cuando él habló sobre un sueño en el que él vio su propia inmanente reencarnación, él estaba perfectamente acertado. Él estaba lo suficientemente armonizado con la comunicación real para hacer más fácil la corrección de sus errores y liberarlo a él para comunicarse sin tensión. Es evidente a través de sus notas que él frecuentemente se involucraba en la falacia que ya hemos descrito con algún detalle, a saber la tendencia a dotar lo físico con propiedades no físicas. Case sufrió muchísimo por este error. Él no hizo ninguno de los otros tres. De todas formas, tú debes recordar que éste es particularmente vulnerable a las asociaciones mágicas. La precisión de Case era tan grandiosa que inclusive cuando hacía esto, él estaba habilitado para aplicarlo constructivamente. Pero esto no quiere decir que ésta fue una genuina aproximación constructiva. También debe ser observado que cuando Case intentaba ver el cuerpo en una perspectiva apropiada, él vio auras discerniblemente físicas alrededor de él. Este es un compromiso curioso en el que los atributos no físicos del ser están abordados como si pudieran ser vistos con el ojo físico. El analfabetismo de Case nunca interfirió en su camino. Esto es porque el analfabetismo no necesariamente implica ninguna carencia de amor y en el caso de Case definitivamente no lo hizo. De esta manera, él no tuvo ninguna dificultad del todo en sobrepasar esta aparente limitación. Lo que de hecho le estorbó a él fue un profundo sentido de indignidad personal que suficientemente característico era sobrecompensado, algunas veces por lo que sería llamado una forma cristiana de grandiosidad. Case era esencialmente poco caritativo para consigo mismo. Esto lo hizo a él bastante errático en sus propios milagros y debido a que él era genuinamente ansioso por ayudar a otros, se dejó a sí mismo en una posición altamente vulnerable. Su hijo hace comentarios sobre ambos, tanto la naturaleza errática del sostén familiar de Case y también sobre la naturaleza desigual de su temperamento. Estas dos observaciones son verdad y claramente apuntan al hecho de que Case no aplicó la paz de Dios para sí mismo. Una vez que esto hubiera ocurrido, particularmente en un hombre cuyos canales de comunicación estaban abiertos, fue virtualmente imposible para él escapar a soluciones externas. Case era un hombre muy religioso que hubiera estado habilitado para escapar del miedo a través de la religión. Siendo inhábil para aplicar incondicionalmente su religión a sí mismo, él estaba forzado a aceptar ciertas creencias mágicas que eran extrañas a su propio cristianismo. Es por esto que él era tan diferente cuando él estaba dormido, en trance y aún repudiaba lo que él mismo decía en este estado. La carencia de integración de este estado dividido implica y está claramente mostrado en ciertos desvíos fuera de la marca que entraban dentro de áreas que como los efectos de piedras en la mente y algunos intentos simbólicamente curiosos para integrar iglesias y glándulas. Esto es difícilmente más peculiar que alguna de tus propias confusiones. La mente de Case estaba aprisionada en alguna medida por un error por el que tú has sido advertido varias veces. Él miraba hacia el pasado por una explicación de su presente, pero él nunca tuvo éxito en separar el pasado del presente. Cuando él dijo la mente es el constructor, él no se dio cuenta de que es solamente lo que está construyendo ahora lo que realmente crea el futuro. El pasado por sí mismo no tiene la habilidad de hacer esto. Cada vez que nos movemos desde un instante al siguiente, el instante previo ya no volverá a existir. Considerando al cuerpo como el enfoque para la sanación, Case estaba expresando su propio facaso para aceptar como algo ya consumado. Él no falló en reconocer el valor de la unificación para otros, pero sí falló en aceptar su mérito correctivo para sí mismo. Como hemos enfatizado frecuentemente, el hombre no puede controlar sus propios errores. Debido a su negación de aceptar su propia libertad perfecta del pasado, Case no pudo percibir realmente a otros como similarmente libres. Es por esto que yo no he endonsado completamente los documentos de Case para su uso extendido. Yo estoy apoyando sinceramente a los muchos esfuerzos de la ARE, que es la Asociación de Investigación e Investigación, para volver las excepcionales contribuciones de Case en Inmortales. Pero sería poco sabio el tenerlas promulgadas como una fe, hasta que éstas hayan sido purgadas de sus errores esenciales. Es por esto que ha habido un número de retrasos inexplicados en su formulación. Es también una de las muchas razones por el que el material de Case, un paso mayor en la aceleración, debe ser apropiadamente entendido antes de que se le pueda dar una alta significación válida. El hijo de Case ha sido sabio en el intento de ocuparse de la fiabilidad, la misma que en el caso de Case es muy alta. Existe una forma de validar el material y Hook Lin está perfectamente consciente de que esto debe ser hecho eventualmente. Él también está consciente del hecho de que él no está habilitado para hacerlo. En el estado presente del material sería mucho más imprudente el intentarlo si quisiera. Pero hay mucho material que es inválido. Cuando el tiempo de que esto pueda ser corregido venga al punto de verdadera seguridad, yo te aseguro que esto será completado. En tributo a Case, yo te recuerdo que ningún esfuerzo es desperdiciado y el esfuerzo de Case fue muy grande. Sería muy desagradecido de mi parte si yo permito que su trabajo produzca una generación de doctores brujos. Yo siento mucho que Case por sí mismo no haya podido librarse a sí mismo de una tendencia sutil en esta dirección. Pero afortunadamente, yo tengo una mayor apreciación de él, de la que él mismo tenía de sí mismo. Yo estoy repitiendo aquí un dictado bíblico de mi propia autoría que ya ha sido mencionado antes, que es Si mis seguidores comen cualquier cosa muerta, esto no debería herirlos. Esto es lo que Case no pudo creer, porque él no pudo ver esto como hijo de Dios. Él era invulnerable. Gracias. Gracias. Gracias.